Tengo que cambiar de mi sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el balón Tengo que reírme de lo tonto que fui mío Naila, di por qué me abandonas Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Ya no busques otros senderos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto De quererte, de quererte, de quererte Libros tontos Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdóname, te invito a cenar Porque no tengo más Esta canción Esta canción No hay corazón, corazón, corazón Que aguante Que aguante tantas penitas Una penita Cuando está bien, viene bien Veo no tantas seguidas No hay corazón que aguante Que el mío ya se me tarde Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Sin corazón Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Sal y limbo Y hay un tonto Que ha abrazado a una guitarra Estoy cantando Una canción Que me gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Sal y limbo En mi cerveza y lágrimas Sal y limbo Arbon Studio Me cuesta tanto Tanto Creer Que el sentimiento Tuyo Murió Que me has dejado Ya de querer Ya que la muerte Mío Voló Tengo que ser Muy fuerte Lo sé Y a Dios Yo le quisiera Pedir Valor Y que me dio Un consejo Para ver Si dejo De pensar En ti Tengo que Cambiar De mi sentimiento Al corazón Tengo que Aprender A ser Inmune Ante El valor Tengo que Tengo que Reírme De lo Tonto Que fui Yo Tengo que Burlarme De mi Triste Situación Escoltaré A todos Que el Que no Quiso Fui yo Para que Se Piensen Que Juego Con El Amor Voy a Aparentar Que Soy Feliz Si Como No Que En mi Pecho No Me Lata El Corazón Y Yo Que me La llevé Al río Creyendo Que Era Soltera Pero Tenía Marido La Luz Del Entendimiento Me Hace Ser Más Percavino Sus Musgos Se Me Escapaban Como Peces Sorprendidos La Mitad Llenos Del Hombre La Mitad Llenos De Frío Y Aquella Noche Corrí El Mejor De Los Caminos Contado Por Tranca Fina Son Riendas Y Sidestritos Y No Quiero Decir Por Hombre Cosas Que Ella Me Dijo Porque Teniendo Marido Me Dijo Que Era Soltera Cuando La Llevaba Al Río Era Una Noche Ternura Naila Lloraba Ante Mí Ella Me Dijo Con Ternura Que Me Amaba Con Locura Yo Le Pregunté Por Que Lloraba Y Ella Me Contestó Así Ya Mis Caricias No Son Buenas Ya No Soy Naila Para Ti Ya Me Entragué Con Otro Hombre Ya No Soy Naila Para Ti Naila Di Por Que Me Abandonas Tonta Si Sabes Que Te Quiero Vuelve A Mí Ya No Busques Otros Senderos Te Perduro Porque Sin tu Amor Se Me Parte El Corazón Se Me Parte El Corazón Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambio Tu amor Por un puño de metal Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto Quierente De querente De querente Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Libros tontos Perdónenme Quieres como te quiero Acarínciame Acarínciame Completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Al diente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero Pero hoy Quiereme Como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Quiereme Como te quiero Como si mañana el mundo terminara Para que sepas que no te olvido Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar un paseo Quisiera ser un Dios Para regalarte el cielo Pero por más que intento No logro despegarme del suelo No creas ni de broma Que yo ya te olvidé Sucede que la suerte Me abandonó otra vez Quisiera ser un Rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como bebés Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdóname, te invito a cenar Porque no tengo más Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes, yo no lo olvidaré Y tú como no tengo más que esta canción Yo no he pensado en ti Para que sepas que no te olvido La pena que anda en el aire Seguro chocando conmigo Hace ya un tiempo que ando de malas De la mano del olvido Por eso hoy que me miras Mujer ojitos de amante Sé que en tu trampa voy a caer Y esta noche voy a amarte Aunque mañana cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón, corazón, corazón Que aguante Que aguante tantas heridas Una penita de beso Cuando está bien, viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón que aguante Que el mío ya se me parte Por eso amor Si vas a querer No está bien, viene bien Más no vayas a fallarme Porque me muero Porque me muero No te soy sincero No aguanto una herida Más No hay corazón, corazón Que aguante tantas heridas Me retaste a que la enamorara Para ver si en realidad te amaba Y era fiel Como amigo me negué a tu apuesta Pero al cabo de pensarlo Un tiempo lo acepté Y sintiendo un nudo en la garganta Al decirle que la mamá Al decirle que la mamá Un día La besé Ay amigo, si supieras Que en verdad le dije Lo que yo sentía Ya no cambiaste a mis brazos Dijo que hace tiempo Que correspondía Yo que siempre me reí De las telenovelas ¿Quién no creería? Nunca pensé que un drama Para telenovelas Fuera la vida Fuera la vida Fuera la vida Después de tanto quererte Golpeas mi alma Y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Tu mujer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Que dolor De este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada y de mí te vas Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti Un amor brutal Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Mi corazón no solo llena ¿Qué pasa si te hace a ti? Que me olvide de ti Si me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Con mi miedo Corazón Que no siente nada Como espina Que queda clavada Corazón 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 duro Quererte es mi vida Y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Me destino a tu recuerdo Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo No sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destino a tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor Que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Estoy cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Le pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Arbun Estudio Gracias por ver el video.